Gracias. Bueno, en primer lugar yo quiero saludar a todas las lideresas, a las mujeres campesinas, indígenas, afrocolombianas, artesanas, pescadoras aquí presentes en esta importantísima audiencia de la mujer rural. Hola, quiero saludar muy especialmente al señor procurador delegado para el medio ambiente, el doctor Diego Trujillo, al procurador judicial Gabriel Cera y a todo el equipo de las procuradurías ambientales y de restitución de tierras que han marcado una pauta tan importante y tan alta en todo este tema de la mujer rural. Yo lo he dicho desde el comienzo, desde las primeras reuniones que tuvimos con ustedes, soy un defensor declarado y admirador permanente de las luchas de las mujeres, de su audacia, de su tenacidad, de su disciplina, de su firmeza frente a la agenda social que requiere este país en estos momentos. Y eso no es un tema menor. Tenemos que celebrar cada vez más que las mujeres lleguen a los cargos de poder, a las posiciones de Estado, de la sociedad civil, del sector privado, a esos ámbitos de decisión que les fueron tan esquivos durante tanto tiempo para influir activamente en las políticas públicas que impactan necesariamente en sus necesidades rurales. ¿Quién mejor que ellas para determinar cuáles son esas necesidades y no esos anacrónicos escenarios del pasado donde éramos los hombres quienes les imponíamos las agendas, los propósitos y los objetivos a las actividades de las mujeres en todos los ámbitos de la vida social? Por fortuna eso quedó atrás. Yo quiero celebrar sobre todo un espacio como este, dispuesto además para esencialmente visibilizar a las mujeres que se encargan, como ya lo he dicho, de sacar adelante la economía, el desarrollo, la sostenibilidad. Esta vinculación de la mujer rural con la defensa del ambiente y la sostenibilidad es crucial. La paz de Colombia y por supuesto la defensa de esa Constitución que le entregó definitivamente en el devenir histórico de Colombia pues todo este paquete de derechos tan importantes a nuestras mujeres. El propósito de esta audiencia yo creo que se está cumpliendo y perdóneme que haya entrado intempestivamente pero quería simplemente estar aquí presente para mandar una serie de mensajes por lo que representa el compromiso de la Procuraduría con esta causa. Siempre hemos sostenido lo importante es que son todos esos esfuerzos institucionales, esfuerzos nuevos además, porque aquí hay mucha novedad, aquí hay mucha innovación en el papel que debe jugar la mujer en el diseño de la política pública en materia rural. Y hacerlo no simplemente con palabras, hacerlo con hechos concretos, con acciones y con presupuesto, fundamentalmente. Esto no es simplemente en el nivel de las declaraciones donde debe quedar, sino en el nivel de la planeación y de los compromisos presupuestales. Al fin y al cabo se trata otra de esas grandes deudas históricas que tiene Colombia, en este caso correspondiendo y reconociendo el trabajo tan importante de la mujer en la ruralidad. Además, para un momento en donde la política alimentaria del país no solo es estratégica, sino es fundamental para de alguna manera equilibrar todo este gran déficit que va a haber en este campo y que viene asociado con el hambre, con el desempleo y con la crisis social que nos ha traído la pandemia. Por eso, hoy yo quiero reconocer de nuevo el rol que tiene la mujer rural para nuestra Colombia. Quiero reconocer todo lo mucho que nos falta por hacer. Estamos dando apenas los primeros pasos, pero pasos que tienen que ser certeros, consolidados y claramente orientados hacia las prioridades que se han desconocido durante tanto tiempo. Entre ellas, por ejemplo, como ustedes lo han señalado a lo largo de esta audiencia, con la garantía del acceso a la tierra y la protección integral de sus derechos. Al fin y al cabo son las entidades públicas las primeras llamadas a abordar, a desarrollar este enfoque en estos temas tan cruciales como es la política pública de la mujer rural. Las organizaciones de mujeres han expuesto hoy las enormes disparidades que enfrentan en términos de acceso, en términos de participación, en términos de que se escuche su voz en el desarrollo productivo de la tierra y en tantos escenarios de Colombia donde han sido convidadas de piedra. Vandana Shiva, esta famosa cofeminista hindú en el año 2006, sostenía que la democracia económica sobre la tierra debe estar asentada no solo en los principios de diversidad y sostenibilidad, sino en los principios de pluralidad y con un enfoque de género que es esencial. Esos referentes fueron recogidos hace unos años en un borrador guía de política pública de mujer rural y acceso a la tierra. Yo creo que esa es una de tantas referencias que nos debe servir de punto de partida a la hora de fijar políticas y programas dirigidos a la mujer rural, donde algo hemos avanzado, pero tenemos que seguir concretando los hechos. Tenemos que seguir logrando una serie de resultados siempre, como hemos insistido de la Procuraduría, cuando se trata de colectivos que han sido dejados a la vera del camino en un proceso de construcción colectivo. Con ellas, precisamente, con ustedes, precisamente, y no imponiendo de manera unilateral, como se hacía en el pasado, lo que eran los propósitos de todo este conjunto de objetivos. Para las mujeres indígenas, por ejemplo, para las mujeres afrocolombianas y campesinas, la tierra, todos lo sabemos, es el medio para garantizar su dignidad. Al fin y al cabo, cuando en la Constitución del 91 hicimos ese paquete de derechos que tenían que cubrir de manera igualitaria a las mujeres, el punto de partida, la premisa mayor, era siempre la dignidad del ser humano. Y eso vale mucho, lo saben ustedes, como mujeres, como madres, como hermanas, como esposas, como articuladoras del desarrollo fundamental a nivel rural. Y por eso, el tema de acceso a la tierra, como ustedes lo han señalado en esta audiencia, no es un tema menor y es un problema transversal. Durante estas horas que ustedes han venido sesionando en esta mañana, han expuesto, precisamente, las grandes dificultades que han experimentado las mujeres rurales en este tema de acceso efectivo a la tierra. Con todos los agravantes y las consecuencias que ha tenido el conflicto armado, además de la violencia sistémica que sigue afectando la vida, por ejemplo, de las lideresas sociales. Todos sabemos los efectos nefastos para las áreas rurales que ha tenido el despojo de tierras y toda la violencia asociada a la tierra como uno de los factores fundamentales de la violencia que se ejerce contra los líderes y lideresas sociales. Yo creo que todos estos retos los exponía bien la unidad de tierras y nos sirve como un gran diagnóstico para saber qué es lo que tenemos que hacer para seguir trabajando esos planes de acción hacia adelante. Hoy Colombia, ustedes lo saben, ocupa el vergonzoso primer lugar en asesinato de mujeres lideresas en la ruralidad. Y eso hay que dejarlo atrás. Hay que dejarlo atrás con acciones, con acciones en los territorios, con articulación entre las entidades públicas y las entidades privadas. Por eso es que hemos insistido tanto en que hay que dejar atrás una serie de situaciones que tenemos que desaprender en el sentido como los enfoques patriarcales, tradicionales de la concepción de lo que es el desarrollo, siempre ahora respetuosos de la pluralidad y de los principios de la igualdad y la dignidad. Y esto hay que imponerlo en todos los niveles territoriales, sobre todo en aquellos niveles donde se imponen todavía unas ideas muy conservaduristas en esta materia. No hay nada más revolucionario en ese sentido, en el sentido estricto de la palabra, que poder dejar atrás, precisamente. Esa es la revolución que necesita Colombia, dejar atrás del machismo y ese sentido patriarcal de la elaboración de las políticas. Y por eso todas esas rutas de acceso a la tierra son tan importantes. Y esas rutas tienen solo un camino, que es el diálogo. Y en eso quiero insistir. De nuevo, esto no se impone atropellando. Esto no se impone creyendo que uno tiene la verdad revelada. Si uno no se sienta en una mesa con quienes tienen el interés y saben cómo defender sus derechos, simplemente está perdiendo el tiempo. Las cifras de pobreza, por ejemplo, de violencia, de acceso al crédito, de proyectos productivos de las mujeres rurales siguen siendo muy desalentadoras. Y allá hay muchas cosas para hacer, como lo han expuesto las ilustres representantes del gobierno. Pero hay que ponernos manos a la obra. Hay que ponernos manos a la obra para pagar esa deuda que tiene Colombia con la mujer rural. Por eso hemos hecho varias veces un llamado al Ministerio de Agricultura para construir una política pública, que es lo que están esperando todas ustedes, queridas lideresas. Con un cómpis, con cuestiones de acciones, de planeación y de presupuesto específicas para la población campesina con un enfoque diferencial de género. Todo eso depende, insisto, en el tema de la participación ciudadana, del diálogo que es posible montar. Colombia, al fin y al cabo, es el único país de América Latina que desde el año 2002 tiene una ley que promueve la equidad entre el hombre y la mujer rural, como un factor fundamental de herramienta para superar estas brechas de la pobreza. Pero lamentablemente, pues la reglamentación no se ha visto. Quizás sería una gran tarea proceder a la reglamentación para lograr esas reivindicaciones que necesita la mujer rural en este momento. De ahí nuestra insistencia al gobierno nacional para que eso se dé, principalmente en los temas de acceso a la tierra. Eso es lo que nos va a permitir hacia adelante crear estos compromisos que yo espero que salgan de esta audiencia. Unos compromisos que deben ser inmediatos, que tienen que ver con las posibilidades de superar tantos obstáculos que impiden garantizar plenamente los derechos de esta población. Por eso es tan importante hacer un llamado, y con esto termino, a lo que está sintetizado en la recomendación número 34 de 2016 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, que se le formuló además el Estado colombiano. Que es un imperativo ético realizarlo cuando en esa recomendación se enfatiza en la necesidad urgente de avanzar en la garantía de derechos y en la erradicación de todas las formas de discriminación contra las mujeres rurales. Estamos a cuarenta y tantos días de terminar esta gestión en la Procuraduría, estamos en nuestra recta final, pero como lo hicimos desde el comienzo, queremos terminar con la bandera en alto. Yo por eso, cuando tuve la noción de que estaban ellos, nuestros procuradores ambientales, nuestros procuradores judiciales, con esta idea de cerrar con este tema de la mujer rural, inmediatamente acogí esta idea. Pero que esto se traduzca, por favor, en un plan de acción. Y que de aquí en adelante sigamos todos comprometidos con esto. Nosotros nos vamos en cuarenta y tres días, pero ustedes se quedan defendiendo este camino y estas conquistas. Muchísimas gracias y todos los éxitos. Agradecemos al señor Procurador General de la Nación.